Nuevo aumento a trabajadoras de casas particulares, un 34% en tres tramos, Andrea. Sí, ese es el tramo del último trimestre del año. Con esto se cierra la paritaria para lo que tiene que ver 20-23. Si te parece, compartimos para recordar un poco de qué estábamos hablando. Insistimos, 34% de aumento escalonado, 12% en octubre, 12% en noviembre y 10% en diciembre para completar ese total. Que no es acumulativo. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa con el pago del bono. Recordemos que ya se pagó la primera parte, da 25.000 pesos en dos tramos. Bueno, octubre corresponde 12.500, siempre proporcional, claro, a las horas trabajadas. Exactamente.